¿Qué dice Imael? Bueno amigos, estamos reunidos con el gremio. Los esperamos el día 27 de septiembre a celebrar el día nuestro, el día de los guías, el día del turismo. Ya ustedes saben, próximo a la cinta costera, a comer, a beber, a bailar y a joder. ¡En la terraza! ¡Saludos!